bienvenidos a un vídeo más de novedades live el día de hoy nos encontramos en una super tienda donde vamos a encontrar bastante variedad en bocinas audífonos lámparas ventiladores etcétera la tienda está ubicada en eje central lázaro cárdenas número 55 local b por aquí les muestro la fachada para que los ubiquen fácilmente cuando los visiten esta es otra tienda de la sucursal maíz están ubicados en el centro de la ciudad de méxico muy cerquita del metro san juan de letrán que está de mi lado derecho vean aquí ahí se alcanza a ver la torre latinoamericana y aquí luego luego tenemos el metro san juan de letrán y la calle que pasa aquí es victoria y se alcanza a ver el letrero y luego de mi lado izquierdo pues tenemos calle ayuntamiento de este lado miren como referencia al costado de la tienda tenemos la michoacana y toda esta avenida es el eje central lázaro cárdenas donde están pasando los carros bueno tienen envíos a toda la república sin mínimo de compra manejan catálogo para que puedan checar todo lo que hay en existencia la verdad es que no hay pierde en la fachada vemos que está el nombre de la tienda con letras bastante grandes aquí en pantalla aparece su número telefónico hola Karen que nos vas a mostrar hola buenos días estaba aquí manejamos lo que son bocinas bocinas de figura como estas que vemos aquí que son de estrellita traen bluetooth usb micro sd y radio fn muy bien es el precio verdad así es 175 el mayoreo el mayoreo lo manejamos a partir de tres piezas iguales o pueden ser cinco piezas diferentes de toda la tienda envíos igual así los horarios de de lunes a sábado igual de 10 de la mañana a seis y cuarto de la tarde manejamos transferencia este tarjeta de crédito de débito y efectivo envío mínimo no hay como tal min este envío mínimo ahora sí que le convenga al cliente si ya saben que el cliente paga el envío muy bien que más por acá acá de este lado también tenemos este de igual forma como bocinas de saturno lamparitas tenemos este de una bocina cambia de colores sí muy bien y este es el precio verdad así es 220 el mayoreo tres piezas iguales o cinco diferentes cinco diferentes perfecto tenemos también esta que es nuevo modelo es una bocinita lámpara en forma de astronauta muy bien mire estos son unificadores también manejamos aquí están perfecto es el precio así es todos los modelos tienen su presión gracias ahorita tenemos ofertas estas lamparitas las tenemos en 78 y esta bocina lámpara ahorita la sacaron de promoción en 99 pesos perfecto figuras diferentes así es tenemos gato flamingo delfín y el arco y por acá este lado tenemos ventiladores son ventiladores de mano tenemos con unificador y rociador así está muy práctico muy bonito este es de bolsillo para traerlo en la playa ahora sí que en la calle es recargable y tenemos este igual con tres velocidades este está en 86 pesos si te das cuenta da muy buen 86 mayoreo tenemos también así en forma de bolsillo de llaverito igual de tres velocidades tenemos también de cuello que es como éste igual tres velocidades y es para el cuello igual es recargables e igual es recargable hay bastantes modelos así es para que puedan escoger cuando los visiten ya al inicio del vídeo les mostramos las referencias de cómo llegar el metro más cercano es sería cuál es san juan de letrán saliendo del metro san juan de letrán estamos como a cinco locales más o menos perfecto por acá de este lado tenemos manejamos lo que son bases para para bicicleta o para motocicleta este puede ser con funda es para el manubrio y para el espejo y los precios aquí ahí tenemos es de 58 de 46 de 49 de 38 de este lado tenemos bases para celular para poner nuestro teléfono si miren está y el precio de tenemos este 65 hasta 12 de pesos en la seco muy bien bien en este hasta 15 pesos está súper bien desde el lado tenemos lo que son bases para auto manejamos para el retrovisor para la rejilla de chupón para el volante si tenemos desde 26 47 pesos 44 pesos muy bien de este lado empezamos con las bocinas pequeñas todas las bocinas incluyen lo que es bluetooth radio fm usb micro fm usb micro sd que son todas las que les vamos a mostrar desde aquí hasta acá todas las de este lado si precios vamos con los precios 99 pesos 109 105 59 210 99 99 104 130 120 120 165 130 120 165 132 la de llantita en 195 para baño en 60 o sea para baño porque esta este va para el baño para la regadera y no le pasa nada muy bien está muy práctica todas tienen la misma función desde usb micro sd fm nada más que cambia la forma sí acá tenemos más muñequito tenemos con micrófono como ésta esta la tenemos en 180 pesos es bocina cara o qué y también tiene varios cambios de voz bueno 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 muy bien el precio es de 180 hasta muy económica colores más o menos en cuantos son tres colores diferentes rosa azul y negro este lado tenemos lo que son bocinas para motocicleta o para bicicleta son desmontables esto se instala en la bicicleta o en la moto y ya la este la quitas la guardas y ya cuando la vuelves a utilizar la vuelves a poner la moda y práctica así es ésta las tenemos a 130 de este lado tenemos más modelos desde 140 115 150 y por este lado tenemos las más grandotas estas para llevarlas no sé tal vez alguna excursión a la playa al bañario están muy prácticas bien el precio es de 318 318 muy bien ya todas son pues ya son recargables verdad ya está que es grande que es quimito es original la tenemos en 660 y ésta le incluye lo que es su micrófono y su control remoto te das cuenta pesa porque es original que la vamos a estar 600 nobelas poquito de música para que la escuchen vamos a escuchar el sonido y tenemos la marca y en cuántos colores se manejan está está nada más es este un solo con esa le incluye lo que es el micrófono inalámbrico recuerden y su control 660 mayores tenemos lo que son las bocinas en barra igual como en sonido 350 335 330 y abajo tenemos lo que es la rocola y la que es este como la tipo retro 415 y 370 eso ya incluyen lo que es am y fm muy bien de este lado igual tenemos más modelos de bocina en 213 218 168 270 380 160 210 195 está en 120 89 y de este lado tenemos todas las bocinas que son retro retro am y fm esta incluye el trae reloj perfecto mire y éstas trae mfm estamos asociados con las tres líneas son am y fm son retro pueden servir para el regalo para el abuelito para el papá sí ahí están los precios 190 178 hay diferentes precios depende de 150 145 este que es en forma de tocadiscos gira el disquito hasta padrísimo este modelo este lo tenemos en 180 2 am y fm am y fm y también ahorita salieron los que tienen su panel solar o sea que éstas ya las puedes cargar con el sol con el sol así es y obviamente también la puedes cargar con el cable 165 muy bien de este lado aquí ya son más grandes estas ya son de 410 de 350 de 280 ya que son más grandes igual con sus dos am y fm am fm todas ahí están miren los modelos están padrísimos así como que de antes no hacia la retro a las llamamos retro de este lado tenemos igual más modelitos de bocinitas en forma de tapa rosca en 67 pesos la marca maíz la recomendamos en bocina porque es este muy buena casi no nos salen garantías el audio es bueno 67 pesitos está que funciones de radio igual fm nada más perfecto para acá acá este lado tenemos más muchos más modelos de tanquecito de gas también cuadraditas el precio de estas son ciento que estás en ciento setenta y cinco ciento nueve ciento diez de sesenta y cinco ciento treinta sesenta y cinco noventa y nueve en 70 muy bien pues hay bastantes modelos así es en bocinas también tenemos lo que son los antifases bluetooth este sirve para viaje vamos en el avión y ya trae tu audífono te tapas los ojos y ya vas escuchando tu música como relajamos práctico muy padre este lo tenemos en un precio de ciento sesenta y cinco también manejamos lo que son los despachadores de agua que son estos y 65 de este lado tenemos lo que son las bocinas estas están en oferta ahorita pagamos dos y nos llevamos una gratis y porque las tienen oferta pues solamente ahora sí que por por rebaja el precio el precio está en 230 o sea pagarían 460 y se llevarán se llevarían una de regalo también manejamos lo que son antenas para televisión esta ya es más práctica porque ya no ya nada más se conecta a tu televisión y ya te funciona así nada más conectas ya 95 80 mayoreo ya les saldría tenemos también las almohaditas que son de viajes que son como estas estas las tenemos en 80 pesos de la poner y ya para descansar este está en 80 tenemos también lo que son los pizarrones mágicos estos son para los niños puedes anotar y borrar fácilmente este lo tenemos en 48 pesos mayoreo y también tenemos el de 12 pulgadas que está en 58 pesos la misma operación de acá tenemos de este lado termos que son estos varios modelos desde 130 85 85 el checa la temperatura y las botellitas para agua también tenemos lo que son las lámparas de minero tenemos desde 65 pesos para las emergencias o así son recargables son recargables todo recargable de cargables y la presentación están 55 pesos y enfoca acá hay más modelos de este lado de este lado también igual este para bicicleta está también que es de sensor también prende sí y esto la tenemos en 82 pesos muy bien para todos los precios de los demás aquí todo esto es de la mano tenemos también lo que son bolsas de regalo tenemos desde 25 pesos tienen un buen tamaño para el regalo ahora está te das cuenta están 20 pesos 20 pesos muy bien y tenemos varios diseños para cumpleaños para fiesta y si te das cuenta también tenemos las pequeñas estas están en 15 pesos estas de por acá 15 pesitos así es mayoreo verdad así es recuerden que el mayoreo son tres piezas iguales o cinco diferentes cinco diferentes de este lado tenemos todo lo que son las bases de auto las que mostramos en el principio pero aquí están en su cajita como les explicaba para retrovisor para la rejilla tenemos con bolsa y adaptadores también por decirlo tenemos este micrófonos de solapa auxiliares los otg adaptadores europeos también manejamos todo tipo de cables ya manejamos ahorita del tipo sea tipo c b8 iphone todos son carga rápida este en 25 17 pues hay hay bastantes aquí son tres 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 en uno también lo manejamos con luz con luz perfecto si ya el cable pues prende este lo tenemos en 38 bien bien económico bueno de este lado sería todo el cubo y los cables vale si de este lado tenemos lo que son autífonos de cable todos son con manos libres tenemos de diferentes precios el más económico están 19 pesos y el más caro en 37 pesos muy bien con marca de ustedes verdad ajá es marca maíz arriba tenemos lo que son todos los bluetooth de diadema ahorita les vamos a mostrar de este lado que están afuera todos los que vemos del de cuerquito gatito negro esos también son bluetooth y los precios pues ahí los vemos este está en 185 mayores más acá de este lado también tenemos unos más económicos igual vía bluetooth que son estos los precios el precio es de 145 130 76 pesos este 65 colores igual hay bastantes hay de ahora sí que de diferentes colores estos que vemos aquí arriba son encendedores electrónicos son de plasma son electrónicos perfecto el precio el precio tenemos desde 110 139 155 107 140 155 ahorita nos llegó este modelito de auto que es un lamborghini este de por acá este su precio es de 145 160 esto es lo que es plasma se recarga como si fuera un teléfono perfecto es metal verdad está muy bonito el modelo también tenemos en resistencia que sería como el de calaverita este es de resistencia y ahí está el precio muy bien y estas bocinitas que son las mini bocinitas mini tenemos estas de calaveritas aunque sea pequeña pero se escuchan fuertes perfecto esta está en un precio de 89 y estas de figurita en 79 solamente son bocina verdad si solamente bocina bluetooth nada más muy bien y por último pues sería los audífonos bluetooth los que ya les mostramos hace un momento y así es como se ven exhibidos esos están en un precio todos son de diferentes precios perdón 185 el primero el segundo están 189 el tercero en 198 el abajo el grande en 195 189 el de animalitos 178 el de gatito en 125 y ya para caballero hay desde 205 158 159 perfecto manejamos también lo que son las bocinas grandes que son de 6.5 pulgadas que son estos tamaños estas ya son marca Kimiso es una marca que sale buena y está económica tenemos desde 198 200 548 430 460 y 430 no traen radio si traen radio FM nada más solamente FM y traen su micrófono alámbrico bueno recuerden que están ubicados en el eje central Lázaro Cárdenas número 55 local B aquí en pantalla aparece su número telefónico para hacer pedidos ya que realizan envíos a toda la república el metro más cercano es San Juan de Letrán y bueno aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirte al canal no se olviden de suscribirte al canal